Este es un corte informativo. Alrededor de 500 campesinos se manifestaron frente a la delegación de Zagarpa para exigir la liberación de compañeros detenidos y la entrega de tractores de comisado durante la pasada manifestación, además de insistir en la mejora en el precio de sus productos. El dirigente del Partido Revolucionario Institucional en Celaya, Jorge Montes, señaló que ya se empezaron las pláticas con el Partido Verde Ecologista y el Partido Nueva Alianza para analizar una posible coalición, aunque será hasta el próximo sábado cuando este punto quede resuelto. No se cumplió la meta de la colocación de 150 parabuses en el municipio, sin embargo, justifican a la empresa y señalan que fue problema del municipio, según lo afirmó el regidor presidente de Desarrollo Urbano, Rodolfo Segura. Todos los detalles envía noticias en punto de las 9 de la noche con Pepe Baez. ¡Gracias!